Mi nombre es Daniela Alonso, soy licenciada en psicología y hoy a la mañana nos hemos reunido con un equipo interdisciplinario para poder comenzar un programa de sobrepeso. El programa está destinado a adultos. La idea es poder trabajar interdisciplinariamente, va a haber médicos clínicos, nutricionista, yo como licenciada en psicología y un profe de educación física. Serán en etapas, van a haber pasos para primeras evaluaciones médicas y nutricionales, luego la psicológica y una vez instalados se pueden empezar a trabajar distintos talleres como deportivos o nutricionales. Hola, soy Florencia Iturbe, pertenezco al programa de médicos comunitarios. Acá estamos reunidos con el equipo interdisciplinario, muy contentos que estamos por iniciar este programa de sobrepeso que va a estar destinado a los adultos. La verdad que muy felices porque hemos podido concretar el lugar y la fecha que va a ser la inscripción a partir de este lunes en el CAPS de Vanelli con la secretaria Julieta Peláez. Todos los que estén interesados, los invitamos a que pasen a anotarse, a inscribirse y los vamos a estar esperando. Así que bueno, les dejo para que nos hable el médico clínico que va a estar a cargo, Patricio. Visto y teniendo esta problemática de, bueno, tenemos una estadística de un 30% de sobrepeso y viendo que entre nosotros nos hacíamos las diferentes derivaciones, lo que hicimos engrupar y encapsular en lo que es un programa para ya abrir más la convocatoria y que la gente esté más identificada con un programa, con una ayuda interdisciplinaria. Así que bueno, nada, contentos con eso y empezar a, vamos a empezar a trabajar bueno, desde las diferentes áreas, tanto deportiva como nutricional, psicológica, bueno, lo que me respecta a mí en la parte preventiva. Así que nada, esperarlos, que se acerquen, que va a ser, lo vamos a tratar con el mayor respeto y profesionalidad posible y bueno, que generarles la inquietud, eso. Así que gracias. Bueno, también hay que agregar que el doctor Arevalo va a estar también en el equipo, que también trabaja en los CAPS. Los esperamos a partir del lunes que se acerquen al CAPS de Bellia Vanelli, con la secretaria Julieta, que los va a estar recibiendo, para inscribirse y de ahí le vamos a pedir un teléfono de contacto y nos vamos a comunicar a la brevedad para comenzar este circuito de evaluaciones y poder así dar inicio también a lo grupal.